Dios en nombre de charla, oración, oración es alimento. Dios en nombre de charla, oración, oración es alimento. Dios en nombre de charla, oración es alimento. Dios en nombre de charla, oración es alimento. Dios en nombre de charla, oación es alimento. Dios en nombre de charla, oración, oración es alimento. Yo es malo frente, aprendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, mando a sus ángeles contigo a luchar, de las preguntas nadie puede cerrar. Yo trabajo para los que confían, camino contigo de noche y de día, levanta tus manos, victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Role, costura μια, atrevolerá, sacando ужасas. Yo he casado, agradezco a sus amiguestas y notar. Yo he casado, agradezco aミュ Mitch Bufle, abuelo mucho a mi mayor. When you lift up your hands and surrender God will pull you through Oh, worship, simply worship If you are crying, worship In your trials, worship If you are hurting, worship Nothing matters, worship Him will be your friend God's eyes before you say Let there be He's in your womb and setting you free Standing and saying Just fighting for both sides He's been the way He sees my God Just trust in Him He will never fail He'll walk with you All of life's right and chance Just lift up your hands This is your victory day Living the way Washing the Lord Washing the Lord Washing the Lord Washing the Lord Worship the Lord Alaba Dios 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 Alaba Dios